qué tal amigos de mi gusto radio ahora les vengo a explicar cómo descargar e instalar la aplicación de mi gusto radio primero que nada nos vamos a cualquier navegador ahorita voy a abrir el chrome escribimos mi gusto radio le damos buscar hace la búsqueda después nos vamos al facebook de mi gusto radio aquí está la foto de tomás e ignacio bajamos un poco y aquí está el link para descargar la aplicación damos un clic se va aquí a la a la página le damos donde dice install free hace un pequeño conteo como de cinco segundos ahí me dice que si quiero guardar la aplicación en el teléfono le damos a aceptar yo le conecte un mouse al teléfono para que fuera más gráfico aquí está las veces que la he descargado me va al 50% le voy a dar aquí y vamos a esperar que acá me 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 avise que ya está completa aquí está la descarga completa le damos ahí un clic y comienza la instalación ahorita que abra la instalación la aplicación perdón no sé si se vaya a escuchar el audio de la aplicación pero bueno ahí vemos no sé por qué está tardando tanto otras veces no tardaba tanto le podemos dar a abrir o ir a buscar el el shortcut de la aplicación el acceso directo aquí esperamos este conteo de los anuncios le damos en la crucecita y ahí ya está arrancando la aplicación bastaría nada más darle play y es todo ahorita la voy a arrancar que se escuche un poco la detengo y luego voy y la abro de nuevo desde desde el acceso directo ahí ya la detuve le voy a dar que si me quiero salir ahora vamos a ir a buscar donde quedó el acceso directo y aquí está mi gusto radio le damos un clic sale este anuncio esperamos que se quite clic aquí arranca la aplicación y ya está listo para darle play y si se fijan en cuanto le de play luego luego se va a escuchar el audio es muy fluida y pues eso es todo amigos vamos a ver Gracias.